Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad Dejos de aquí Dejos de aquí Una mitad rey mini Es mi escuela y mi primera vez Amigos que revuelto a veces agena todas de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos Sentirme el amor, el huevo se me ha ido, sucia, quedan todas en mí Oh, quedan todas en mí Quedan todas en mí Tras de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti Para encontrar libertad Dejos de aquí, dejos de aquí Una micro en mi minis de suena en mi primera vez Amigos que me he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Por si te abrigo una canción Las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Oh, quedan todas en mí Quedan todas en mí Tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Ya en mi primera vez Ya en mi primera vez Amigos que me he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Por si te abrigo una canción Las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Tu voz ya me tiene muy mal Son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo No tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar Te odio demasiado No llames ni me busques más Me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto Me estoy enocando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de tu hálago Fuera, me haces extraño Mejor cortemos por la paz en sano Fuera, al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes ya No traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto Me estoy enocando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de tu hálago Fuera, me haces extraño Mejor cortemos por la paz en sano Fuera, al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir